Nuevamente, Pocalpa registró un incendio forestal durante la tarde de este jueves. Quema de pastizales ocasionó que el fuego se expanda rápidamente, al punto que se activaron las alarmas. El hecho ocurrió en el cacerío La Victoria, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Federico Basadre. El fuego avanzó en cuestión de minutos y arrasó con varias hectáreas de pastizales. Al lugar llegaron los bomberos de Campo Verde y de otras unidades, en su intento por controlar el fuego. Fueron varias horas de trabajo que se prolongó incluso durante la madrugada. Los vientos registrados durante la noche agudizaron el problema y el fuego se expandió mucho más rápido de lo esperado. Dado el humo se expandió por toda la ciudad y el aire nuevamente quedó irrespirable. El incendio pudo ser controlado, aunque aún existe riesgo que se reactive debido a las altas temperaturas.